A continuación le ofrecemos algunos consejos para el uso de su dispositivo TENS para rodilla y codo EM29 de Beurer. En primer lugar, abra el compartimento de las pilas y coloque las pilas suministradas. Una el cable de conexión con los clips metálicos y el brazalete universal. Antes de colocarse el brazalete, humedezca de forma uniforme con agua los electrodos y la rodilla o el codo. Colóquese el brazalete en la rodilla o el codo y fíjelo con los cierres autoadherentes. Las superficies de los electrodos deben rodear la rodilla o el codo. La abertura redonda debe quedar sobre la rótula o el saliente del codo. Conecte la ficha del cable de conexión a la toma de conexión de la unidad de control y encienda el dispositivo con la tecla de ON-OFF. Se activa automáticamente el programa A. Pulse la tecla de programa P para cambiar entre los programas. Pulse la tecla de intensidad hacia arriba para aumentar gradualmente la intensidad o la tecla de intensidad hacia abajo para reducirla. La intensidad se puede ajustar en 20 niveles. Para impedir que la intensidad se modifique involuntariamente durante el entrenamiento, active el bloqueo de teclas pulsando 2 segundos la tecla P. Si desea hacer una pausa en medio del programa, pulse brevemente la tecla de ON-OFF. Si ha finalizado el programa, puede desconectar el dispositivo pulsando prolongadamente la tecla de ON-OFF. Siga también las instrucciones de uso y de seguridad. Esperamos que disfrute de su dispositivo TENS para rodilla y codo EM29 de Beurer. Cuídese.